No tienes tiempo, no has querido Si lo he hecho todo, todo al olvido Así es mi corazón Estos bellos momentos Tus lindos ojos vengan Y así como aprendí a morarte Si tuve que olvidarte Porque sabes que te quiero Tú te aprovechas Porque sabes que te adoro Me tratas mal Crees que estás en tu derecho Pero estás equivocado Y un día de tantos me destino Y te pongo en tu lugar Últimamente te está pasando No tienes tiempo